La solicitud a los lavadores de vehículos se hará de manera formal a partir de este jueves a través de la dirección jurídica de la CAS. Los car wash solo podrán operar de viernes a domingo mientras haya escasez de agua. Estábamos de acuerdo con que se regularizaran los lavaderos que estaban informalmente, pero los que están pagando su impuesto legal, lo que hay que ponerle es una supervisión. Para los lavadores que trabajan de manera informal, la medida será más drástica debido al desperdicio de agua que estos tienen, según las autoridades. De los lavadores informales, que es un dolor de cabeza para nosotros, porque nosotros le damos todas las facilidades para regularizarlo, para que usen agua, que paguen por el agua, pero que se conectan de manera ilegal. De inmediato la disposición le cayó mal a los que se dedican a este tipo de trabajo, ya que dicen que es de ahí de donde sostienen a sus familias, además de insistir en que compran sus propios camiones de agua. Si ellos quieren quitar, ellos lo que tienen es agarrar los camiones de agua y llevárselos, y no llevan ni venir a recoger a uno. Él no puede hacer eso, cerrando la llave, porque de aquí es que nosotros comemos, pagamos casa. El alquiler de al menos 60 camiones de agua cisternas es otra de las medidas que ha adoptado la CAS para enfrentar la crisis del líquido, ya que actualmente se está produciendo 113 millones de galones de agua menos que lo cotidiano, lo que implica una cuantiosa inversión para la institución. De 15 millones de pesos es el gasto que tiene mensual la CAS en el alquiler de camiones cisternas. Es todo lo que tengo por el momento, yo retorno con ustedes.